bienvenido a los estudios bienvenido a los estudios de miniaturas estadounidenses estamos en un hall pintado de nuestro estudio donde mostramos el contenido de cajas enteras ediciones especiales sencillos únicos blister el que usted quiera pero píntelo 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 bien hoy estamos con la compañía de tory la compañía de tory en uno de los personajes más icónicos aparecidos en cualquier saga de fantasía medieval y conocidos por venir de los libros de rr tolky y por supuesto haber sido llevado a la gran pantalla delante de nosotros se encuentra tory escudo de roble uno de los personajes que me fascina que me gusta muchísimo y que por supuesto no podía dejar de pintar a un nivel bastante alto si ustedes pueden darse cuenta en la cara para aquellos que han visto a la saga se pueden dar cuenta de que estamos hablando adicionalmente por supuesto con toda su armadura y todo lo que son sus ropajes aparecidos dentro de la saga misma vamos a empezar a colocarlos por este lado después de él tenemos a uno de sus fieles compañeros y el hermano de killy que no puede faltar ok por el representativo de la cantidad de armamento por supuesto que portaba encima y adicionalmente pues bueno nada por los detalles que ustedes pueden ver que suman tanto a esta miniatura esta miniatura son de la gente de games workshop lo raro es que ese nano es más alto que sí de lo común después de él está su hermano killy aquí está killy ok siempre presto a batallar en conjunto o esa miniatura favorita me super gusta ese personaje hay personajes a los cuales le hemos pintado inclusive los adornos del ropaje con mucho detalle y mucho cuidado y lo que sí hemos cuidado muchísimo en la expresión de las caras porque son personajes que son míticos y que cualquiera puede llegar a reconocer oa desconocer si no se pintan las caras de la forma correcta después de este tenemos a bifur 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 un personaje bastante contundente un personaje que lo personal también me agrada no como me agrada cualquiera de los personajes versiones de los anillos del hobby pero que ustedes pueden ver el por qué pues nos hemos decidido no tomamos la tarea a todos detalles y de pintarle las barbas trenzadas de pintar inclusive los ropajes con todos los adornos que tiene el ropaje inclusión las partes altas y bajas hasta la hacha clavada en la frente para dejar ver detalles tan impresionantes como ese que nos está nombrando la vida y el hacha en la frente se puede ver claramente bien después de éste tenemos a bifur 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 con su sombrero para el frío levantado la cara con la misma expresión de la película por supuesto nuevamente fíjense ustedes en los detalles del ropaje que no reparamos en gasto no estimamos en detalle para pintar todos y cada uno de los pliegues de la ropa creo que de verdad es una pieza de arte única y esta colección es parte de la colección personal del estudio porque nos gusta muchísimo en definitiva esta saga a continuación bombur que creo que es mi personaje favorito bombur y está muy gracioso el delgado fíjense usted con un cucharón en la mano con un hacha hola sean hola un personaje que me fascina me fascina me fascina la actuación en el en el llegó el fanático de los enanos número uno del canal ese es uno de mis favoritos de esta compañía si definitivamente después de él dual y dual y dual y aquí está el personaje que lleva son en las campañas del señor de los anillos en el estudio mire a esto nosotros le hicimos detalles tan impresionantes como los tatuajes que lleva sobre la cabeza que si ustedes pueden buscar las imágenes referenciales ustedes se darán cuenta de que no estamos engañando y que el nivel en el que se consiguió pintar este dual in es impresionante las hachas el armamento como les decía los tejidos y cada uno de los cueros y las piezas de armadura está muy increíble de verdad que miniaturas que no hemos reparado en gasto ni en tiempo para llevar al detalle al que ustedes ven luego tenemos a valín valín el poderoso valín uno de los personajes que realmente pesa en la saga y que de alguna forma son la mano derecha de story dentro de la misma película uno de los más viejos si con unos trapos impresionantes los zapatos los amarres la cara la cara quisiera hacer un énfasis en mostrar esta cara porque es que quien conoce el personaje se da cuenta de que estamos ante una miniatura mítica y que la cara no engaña a nadie muy importante este detalle bien después de valín tenemos a hoy hoy donde está hoy aquí está hoy uno se confunde porque son casi que todos los nombres iguales y enanos casi que iguales vuelvo a repetir para quien sea fanático de la saga se estará dando cuenta de que las caras el trabajo ha sido arduo piense ustedes los tejidos en los trapos las capuchas la iluminación sin metal la barba a un nivel único luego tenemos a gloin el de las dos hachas ese creo que es otro de mis favoritos gloin el padre de gimli el padre de gimli definitivamente usted lo va a reconocer por las hachas efectivamente nuevamente todas sus trenzas colas los trenzados los grabados en la ropa esto ha sido pintado verdad a nivel magistral la colección de verdad como les digo es una de los tesoros que más cuidamos dentro del estudio porque es uno de los de las de las colecciones que más nos gusta luego tenemos a ori ori uno de los chicos o de los más jóvenes de la compañía imprudente si un tirachinas sin supuesto una onda y como les decía bueno parte del traje pintado también con muchísimo cuidado miren las caras voy a hacer es que voy a hacer mucho énfasis el tiempo de horas prestando atención a retratos a fotografías de cada uno de los personajes no fue sencillo pero lo ha logrado vale bien la pena luego vamos con dory después estamos dory ok personaje prudente la ley y muy bonito piense ustedes el detalle de las cadenas la cara del hombre y por su alto bueno el hacha o sea no de verdad que esto esto es una hermosura y me siento realmente contento de poder mostrar y compartir con ustedes esta colección que me gusta tanto está nori nori el enano no podía faltar piensa en la masa por supuesto mucho detalle en el metal en las armas traseras cabello o sea no dejamos ningún detalle fuera y ahora vamos con parte de lo que son los personajes principales ok que acompañaban a la compañía de tori en ese momento ese es mi tercer favorito en este caso pico bolsón que tiene un muy espectacular efecto de osl de la espada brillando o la daga que para él es una espada sobre los reflejos de su ropaje y con una cara de asombro impresionante chicos de verdad que la miniatura en cuestión ustedes recuerden que pueden ver todo el contenido de nuestros sets totalmente acabados y pintados en los espacios de miniaturas está guardián para instagram y facebook el que viene a continuación no necesita presentación no podrá pasar definitivamente usted no logrará pasar si no se sabe el nombre de este personaje mítico que de alguna manera viene para hacer la cereza del pastel de esta colección única como les digo de verdad que el nivel maravilloso para nosotros y una honra poder presentarles a ustedes y una figura que trajo una caja que fue la caja del hobby de visión especial que quisiéramos compartir con ustedes que es radagast ok el pardo una figura de nivel y detalle excepcional una figura del puerco espín si lleva el puerco espín en la mano sebastián con una forma muy bonita y por supuesto la cara como les digo de verdad que no ha habido ningún reparo para pintar nuestras miniaturas al nivel que usted se puede dar cuenta y es ustedes como se pueden ver las texturas las arrugas los piegues las plumitas por supuesto la piedra a brillar en la parte alta del báculo del callado y por supuesto todas las texturas de la capa bien creo que esto es todo el contenido de el señor de los anillos en este caso la compañía de touring o touring's company de games workshop pintada en los estudios de miniaturas estadio wargen a un nivel excepcional allí puede ver a todos y a cada uno de los miembros sobre la mesa bien espero les haya agradado mi contenido chicos recuerden que pasó muchísimas horas junto a mis hijos creando lo mejor para levantar el mejor wargaming de latinoamérica por supuesto bajo la bandera de todos nuestros países espero nos veamos en una próxima entrega cuídense mucho denle like suscríbase se les quiere bye chao no 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 no